Yo te decía, no te cases, y tú por fiao, si sí me caso, los tal de huesos te van a decir. Desde que tú te casaste, ya te estás quedando seco, la ropa te queda grande, pareces quintal de huesos. Tienes la cara chupada, como si fuera pasada, pareces calaca flaca, de carne no tienes nada. Ya todos te dicen los disparadas, porque comen mucho y no cortan nada. Ya todos te dicen monos de alambre, porque me parece que tienes hambre. Ya todos te dicen la desplumada, porque vive el vientre y no te ha dejado nada. Ya todos te dicen el palidito, porque parece que te vas a quedar. Yo te decía, no te cases, y tú por fiao, vas a pagar las consecuencias, vas a quedar flaco, chupao. Los tal de huesos te van a decir, desde que tú te casaste, ya te estás quedando seco, la ropa te queda grande, pareces quintal de huesos. Tienes la cara chupada, como si fuera pasada, pareces calaca flaca, de carne no tienes nada. Ya todos te dicen los disparadas, porque comen mucho y no cortan nada. Ya todos te dicen monos de alambre, porque me parece que tienes hambre. Ya todos te dicen la desplumada, porque viene el vientre y no te ha dejado nada. Ya todos te dicen el palidito, porque parece que tienes hambre. Vacila, 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 Juanito. Hazlo pedazo. Vacila, compadito. Espanelo más. Sabor, 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 sabor. Arriba,educa, sabor. Arriba, palmitas, todo el mundo, arriba las palmas. Porfiao. Sí, sí, me caso. Desde que tú te casaste, ya te estás quedando seco, La ropa te queda grande, pareces quintal de huesos Tienes la cara chupada, como si fuera pasada Pareces calaca flaca, de carne no tienes nada Y a todos te dicen lo disparada, porque come mucho y no cortas nada Y a todos te dicen mono de alambre, porque me parece que tienes hambre Y a todos te dicen la desplumada, porque vino el viento y no te ha dejado nada Y a todos te dicen el palidito, porque parece que te vas a quedar Si, si me caso, ahora vas a pagar las consecuencias Vas a quedar flaco, chupado, costal de huesos te van a decir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!